No se ahorca lo suficiente, el rey saturnal monteriano, mueren los negros hasta la cuarta adivinación, sangre y extermini. El oidor de humor lleva la razón de que en España no se ahorca suficiente. Es mucho que yo sembrar el terror que el juzgar quien es culpable o inocente. Es un cocinador, es un dolor en los testículos de la gran pobre España. Y por eso sé que acabará con nuestros mandes, la soga eléctrica en la portada al galán. Y así verás como ya no hay más liberales y dejan de cantar el trágalo. El oidor de humor y el oidor de que el gobierno no tortura ni ejecuta por el francés, por lo que al menos. Y mientras tanto nuestro rey se vale la ruso, la ruso, la ruso, la ruso y yo me muero por llevar la paredón. Por eso sé que acabará con nuestros mandes, la soga eléctrica en la portada al galán. Y así verás como ya no hay más liberales y dejan de cantar el trágalo. ¡Cosa de la mal! ¡Es fundamental! Pasar más insurgentes por la soga, por todos en mí, a la gran débil. ¡Porque ser un problema no es tan pobre! ¡Por eso es normal! ¡En un tribunal! ¡Porque toda pena sea capital! ¡Por eso sé que acabará con nuestros mandes, la soga eléctrica en la portada al galán. Y así verás como ya no hay más liberales y conjuntos morirán en los coques y capitanes y jamás voler de la ventana. ¡Nosotros los malcontents catalans! ¡Nosotros los agraviados catalans! ¡Nos levantamos en armas porque el rey Fernando VII está prisionero de los negros de Madrid! ¡El rey es flojo! ¡Catalans! ¡Qué! ¡Nos haremos rey de España, Salmario Carles, para sostener y defender los dulces y sagrados noms de religión, rey e inquisición! ¡Catalans! ¡Qué! ¡Catalans! ¡Qué! ¡Experminemos a todos los mazones, comuneros, democráticos, republicanos, energistas y demás noms aumentados por los maquilheristas! ¡Visca Carles V! ¡Visca! ¡Catal! Como el rector de la Universidad de Cervera recién liberada para el rey Carlos V en Lleida, proclamó que el lema de esta Universidad de aquí en Andalanta Váctora lejos de nosotros la peligrosa novetad o funesta manía de pensar! ¡Maldita, tal mundo! Esto es una herida. ¡Parte, parte! ¡Parte, parte! ¡Parte! ¡Parte, parte! ¡Parte! 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 ¡Esta es otra burla de Madrid a Cataluña! ¡Nada de lo que se dice aquí es tanto! En la enciclopédia catalana que creó el muy honorable Jordi Puyol, honrado de Los Ángeles, no se dice nada de todo esto, entonces es falso, no ha existido nunca. Cervantes, no existió sin el célebre escritor catalán Miguel de Cervantes, que escribió el quixote, pero no el quixote de la mancha, no es ese carnal, pero no ha infestado de pulgas, sino de la empudad, no lo hará eso. Y por supuesto, tampoco existió la América española, no, fue el célebre navegante Joan Jolomiltrán quien la descubrió, así que las caravelas sepan ustedes que tampoco salió de Paz de Moguer, ahí del sur va a salir, eso, tierra de vagos, por favor, así que ni español, ni inglés, catalán, es lo que debería hablarse en toda América. ¿A dónde? ¿Y quién ha dicho eso de que Santa Teresa era de Ávila? Anda, puñetes de Ávila, si era la madre priora del monasterio de Pedralbes. Esto, esto es una vergonya, esto es, vamos, un auténtico, genocidio, cultural, político y económico en Cataluña. Es que, vamos, esto no podemos con ello, porque si nos remontamos al siglo VII a.C., Cataluña fue la primera nación del mundo. Patrín nos robó, Patrín nos humilde, nos homebe, nos soprime, nos soprime, nos soprime, patrín nos trata con las clavos, que nos musilen. Y fueron los corpones, esas nalsotas, quienes los conquistaron sanitariamente en 1914. Los corpones los oprimieron, los lujones los miraron. ¡Multifalda de pares patas! ¡Atalanes! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Atalanes! ¡Sí! ¡Ya estoy entre vosotros! Ni estoy preso ni mi autoridad es coartada por nadie. ¿A qué he puesto más las armas aquellos que se llaman a sí mismos católicos celosos, realistas puros? Si las órdenes sublevados no se rinden, la memoria de mi castigo ejemplar durará por muchos siglos. ¡Yo, el Rey! Por eso se te acabará con nuestros males, la sobra eléctrica en la puerta de Alcalá. Y así verás como ya no hay más liberales, y todos juntos morirán lo mismo que su capitán. Y así jamás podrán cantar, ¡el Tragarán! Cualquier barbón con dos cojones habría hecho lo mismo.